Muy buenos días. Para conmemorar el 179 aniversario de la Independencia Nacional, vamos a compartir versos del Dr. Lorenzo Araujo de su poemario Canto a mi Pueblo, que dicen así, Canto a mi Pueblo. Mi pueblo es un pueblo de gente bravía que muere cara al sol y le sonríe a la muerte. Desafía a la historia con sueños de sangre en los labios. Por sus venas vuelan las mariposas. Ríe en su diario vivir. Canta en su trajín. Bebe su sudor. Imita en su quehacer a las abejas. Como las hormigas en su labor se agrupa. No descansa nunca. Los campesinos besan los labios a las estrellas que en las noches alumbran. Con la espuma de sus versos fertilizan la tierra. No se dejan intimidar por la nostalgia. Si ya no vuela sobre las ramas el pájaro carpintero, lo suplantan en sus memorias como ave sagrada. Siguen sin su pluma, pero con el canto silente que vibra en sus almas. En sus bohíos humildes brilla un jarro de aluminio colgando en la cocina, con la dignidad misma de sus antepasados. Esta gente sencilla de mi patria, orgullosa y estoica, si no tiene comida, canta para olvidar el hambre. Y con su canto aleja a los espíritus malos. Teje redes como las telarañas y engloba al que no tiene voz. Su canto es solidario abrazo y remedio del alma. Con su sudor fabrica ron, licor divino de sus esperanzas. En su sueño transforma penurias en milagros de colores. En ladrillos cocidos por su energía al levantar el día. Pueblo heroico, de gente tesonera que nunca descansa. Oh, pueblo dichoso, que llevas la alegría y el amor como consigna. Vivo orgulloso de mi gente brava, de pertenecer a esa tierra, de que ésta sea mi patria. Su cuerpo es de cuava que se enciende en fuego, bajo un sol tropical que funde los metales. Por los caminos de los campos busca su vida el hombre. En los pueblos es el pregonero que comercia prodigios. En las calles los vendedores ambulantes se juegan la vida. En una plegaria de coraje y música bailan una danza de contorsionistas al compás de los veloces carros. Como si lidiaran con un toro bravo que en sus cuernos lleva su muerte o su gloria. Un manicero conjuga su preón con las emociones que ha inspirado su canto. Con su voz de trino, con la gracia alegre que conmueve el alma. Un quesero vende su queso de hoja, destilando chorrillos de suero salado, como su sudor o su propia sangre. Y aunque sienta hambre, no se come ninguno bajo el sol risueño, pues están contados. Corre entre los carros el aguacatero. Choca y se abraza al vendedor de botellas de agua. El guayabero y el vendedor de artefactos eléctricos al unísono llegan a la ventanilla de un vehículo en marcha. Y se ríen los dos cuando nadie les compra, pues todos son músicos de la misma orquesta. La orquesta del pueblo, que aunque sufra, canta. Bajo un sol de fuego, afina cada uno el canto sonoro de sus instrumentos. El viento los sopla, les imprime energía y aliento, y el trópico hierve de los pregoneros que su sangre venden. Oh, pueblo dichoso, que llevas la alegría y el amor consigna. Vivo orgulloso de mi gente brava, de pertenecer a esta tierra, de que ésta sea mi patria. En el otro lado, construyen los mortales, trepados en andamios, un alto edificio para un condominio. Suben con sus brazos cubetas de hierro repletas de cemento y arena, y en los precipicios de los falsos pisos, en cada movimiento, se juegan la vida. Son malabaristas del circo del mundo que les da el destino. Se juegan sus voces, sus voces celestes que entonan sus cantos de piedras de hierro. Pueblo glorioso, de gente buena, que peina las crines de la bestia indómita de su esperanza, y aún empapada de sudor y dolores, sueña. Y en sus sueños, a veces, con un beso, mitigan la inclemencia de su mundo adverso. Construyen un puente sobre el río de su espera, para que pase sobre él un ferrocarril subterráneo o un astral teleférico cargado de santos. En ocasiones, la gente de mi pueblo cabalga sobre el viento. Sus héroes no mueren. Duermen en sus tumbas hasta que un día llegue. No desde el cielo, la justicia. Guerreros de ojos turnios viajan cada mañana con sus hijos, sus mujeres preñadas, y todo lo que es suyo, la mitad de la nada. En medio de las balas de la vida. Y en sus motocicletas debiles de bandazos y locos malabares, sobreviven. En un gesto increíble, Dios no los desampara. Patria mía de valientes, que con su coraje desafían rayos y tempestades. Cantan cuando están tristes, no creen en lágrimas, y ante los infortunios bailan y beben ron de caña. Cual crisálidas, dejan su antigua piel y se transforman. Por eso no guardan resquemor ni adoran cicatrices. Por lechos pantanosos, por columnas de fiebres, mi pueblo conserva su alegría. Sagrado en sus costumbres, profunda en sus caminos, elabora a diario dones espirituales para un pastel mesiánico. Y cuando hace escaleras para subir al cielo, construye los peldaños con sus propias heridas. Oh, pueblo dichoso, que llevas la alegría y el amor como consigna. Vivo orgulloso de mi gente brava, de pertenecer a esta tierra, de que ésta sea mi patria. La estirpe quisqueyana, mezcla ancestral de razas, complejo sincretismo de religiones y de creedos, si la azota la peste de la guerra, del huracán o el fuego, se refugia en la plegaria interna del tambor de su ancestro, recoge del camino a sus muertos y sigue hacia adelante, con sus cantos sutiles y la ruda cadencia de su cuerpo. Si la golpean los vientos y lo derrumban todo, con paciencia de Sísifo vuelve y los reconstruye, y se levanta y sigue. Cuando surgen tiranos, mensajeros del diablo que de todos se adueñan, cuando pierde la vida su valor, y la sangre sin precio rueda por valles y caminos, a imitación de la perversa lluvia del infierno, con sabia resistencia espera a que la muerte cese, pero ningún tirano ha muerto en su tranquila cama. Luego crece y florece, y sin resentimientos reasume el pueblo su destino y su canto prosigue. A este pueblo de candente coraje no lo detiene nada, ni imperios antiguos o modernos, ni colonos vecinos o lejanos, la malaria no pudo, ni la fiera amarilla, ni la vil chikungunya. Alegre, sencillo, hospitalario, a este pueblo de héroes no lo detiene nadie. Hay mucha gente rica que se traslada alegre en sus lujosos carros y que van por el mundo de un avión a otro avión. Otros hay que con buenos salarios también cantan y bailan y se sienten dichosos. Hay gente, sin embargo, que no tiene trabajo y que se inventa uno frente a un buen restaurante o en un tramo cualquiera de la vía y se erige guardiana. Es un buscón gracioso, una estampa del barrio. Finge ayuda al parquear, cuida los carros de los afortunados y recibe su paga cual si fuera un regalo. Hace su vida así y, como todos, canta y baila también. Al final de la noche se marcha, alegre y comedido, a su escondite, sin robar un centavo. ¡Oh, pueblo dichoso, que llevas la alegría y el amor como consigna! Vivo orgulloso de mi gente brava, de pertenecer a esta tierra, de que ésta sea mi patria. En los pueblos encuentro yo como un milenario a un niño sobre un burro, con su voz pregonera, anuncia dulcísimas naranjas. Pero no necesito comprobarlo, porque basta su voz para endulzar mi alma. Aquí, en esta tierra, y con dolor lo digo, hay niños limpiabotas, maniceros, que, en su guarida, sin embargo ríen, bailan y cantan junto con los suyos. Nada los detiene. Con un poco de suerte y por sus propios fueros, mañana serán los licenciados, médicos, ingenieros. Y, si la dicha es buena, acaso, presidentes, con su trabajo quiebra las barreras. Patria de redenciones y milagros, si un mendigo reclama la porción de piedad que cada hombre y mujer guarda en su pecho, como una lluvia, las bendiciones se derraman. Oh, pueblo dichoso, que llevas la alegría y el amor como consigna. Vivo orgulloso de mi gente brava, de pertenecer a esta tierra, de que esta sea mi patria. Esta es mi casta, mi patria, mi historia y mi destino. Este es mi vino y, como escribió el poeta, aunque es agrio, es el mío. Este es mi pueblo que en los solemnes escenarios de la vida canta, llama de fuego que calienta la brisa y aviva por siempre la esperanza, flama amarilla ámbar que no produce humo, oro ardiente, estirpe que desafió a piratas, a vecinos intrusos y violentos y con los pies descalzos, enfrentó sin menguar a torvos generales foráneos e imperiales ejércitos y rescató a pedradas los campos invadidos. Pueblo glorioso, que en lugar de llorar sus tristezas, pare patriotas por todos los caminos, bajo el trino bendito de los pájaros y aún tinta en sangre, su simiente estalla y se eleva en los surcos la esperanza. Pueblo que camina cantando, se derrumba cantando y cantando, se levanta de sus propias cenizas y echa a andar. Ese arraigo y coraje, ese deseo de vivir, esa energía vibrante de este pueblo, esa fuerza vital que lo hace resistente y gozoso, en su carajín, en la brega diaria, en el julepe, allí donde el espíritu de la gente se fragua. Oh, pueblo dichoso, que llevas la alegría y el amor como consigna, vivo orgulloso de mi gente brava, de pertenecer a esta tierra, de que ésta sea mi patria. Admira su determinación de subsistir, de buscarse la vida, de no esperar nada de nadie, esa filosofía de rascarse con sus propias uñas. Así vive mi pueblo y así canta y con su canto me inspira como un faro. Cada gesto en mi gente, por trivial que parezca, esconde profundos secretos. Cada ademán o temblor de los labios, cada vibración de garganta, oculta algún lejano código de su raza y espirte. Con la música alta, comparte mi pueblo su alegría, como una comunión, una plegaria, o un irrompible lazo espiritual que nos anuda. Si al paladar no llega, comparte el aroma del café que por el viento viaja, y se abraza a la herencia de la hermandad humana. Cuando enferma la gente de mi patria, si no haya medicina, acude a un curandero y los ensalma. Canta y baila en los cultos de brujos, a los mestizos loas, y también en la iglesia, junto a los dioses rubios, y en los campos, acordeón y tambora, y en el batey, poseído por los seres, atabal y balcié, y en la selva de asfalto, merengue y bachatón. ¡Oh, pueblo dichoso, que llevas la alegría y el amor como consigna! Vivo orgulloso de mi gente brava, de pertenecer a esta tierra, de que ésta sea mi patria. ¡Oh, amado pueblo mío, tu propia vida es el sublime canto, alborada perenne, donde vibran tu espíritu y tu voz! Llama flamíngera, que campea sobre el aire, y orgullosa, muestra el poder eterno de tu alma, que jamás se apaga. Gracias, doctor Lorenzo Araújo, por este canto a su pueblo, por esta exaltación de lo dominicano. Somos así, así mismo somos, como usted lo refleja. Así somos, pregoneros, cantantes, alegres, dichosos, que llevamos a la alegría y el amor como consigna. Y usted es un ejemplo de un verdadero dominicano, orgulloso de su esencia, de su dominicanidad, de su tierra, de su campo, de todo lo que lo ha constituido como un ser humano, que es un ser cosmopolita universal, que ha recorrido el mundo, y regresa a su tierra, a su tierra de sus amores. Gracias por este canto a mi pueblo, que usted publicara en este año pasado. Gracias. Gracias.